¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro trabajo, gustan apoyarnos económicamente, agradecemos mucho los super gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada y ayuda a que continuemos con este esfuerzo. Muy bien, Inquisition. Inquisition es una banda que ya hemos comentado en el pasado. Fue un excelente trabajo el que lanzaron en 2020, que fue el Black Mass for a Mass Grave y que disfrutamos muchísimo. Entonces había altas expectativas para este 2024. Unos tres años y medio después sale un nuevo álbum que se llama Inquisition, Veneration of Medieval Mysticism and Cosmological Violence. ¡Titulote! Sale el pasado 26 de enero del 2024 a través de Agonía o Agonía Records. Son 13 canciones, 44 minutos, 48 segundos. Tiempo perfecto para lo que quisieron hacer. Tiene una rola instrumentada, fundamental. Y los que trabajan en este álbum pues son obviamente Dagón en las vocales, guitarras, teclados, composición e Incubus en la batería. ¡Mmm! Muy bien. ¿Qué podemos decir? Pues señores, para mí este es otro gran álbum de black metal crudo con riffs llenos de tremolo aplastante, muy pesadas melodías que son fantasmales y se ven perfectamente acompañadas de teclados que evocan muchísimo. Este es el tipo de black metal que te figuras en la orilla, escuchar en la orilla de un lago oscuro con solamente la luz de la luna reflejando en las aguas. Impresionante trabajo de nuevo. Los teclados crean ambientación que está llena de misantropía, de introspección y vaya que si las vocales de Dagón añaden muchísimo a esta producción que es muy cruda. Le dimos una muy buena escucha aquí con los monitores y la verdad es muy intencional la manera en cómo fue hecha esta producción, pero refleja exactamente el tipo de frialdad que querían comunicar. Las vocales harsh vaya cuando cuando están siendo ejecutadas por parte de Dagón están realmente impactantes. Es una especie como de estar recitando conjuros al mismo tiempo de transmitir desprecio y odio por la humanidad que me parece sobresaliente. Hay blast beats obviamente por parte de Incubus en todo el trabajo. De hecho es un baterista que podemos decir que es cumplidor. No está haciendo grandes adornos en el trabajo. Se dedica principalmente a brindar lo que la canción necesita. Cuando la canción es muy acelerada se dedica a mandarte al meritito infierno a base de puro golpazo en los blast beats. Es impactante la manera y la violencia y la consistencia con lo que lo realiza. Pero cuando baja las revoluciones un poco no está tan enfocado en adornar mucho. Simple y sencillamente hace los fills donde es necesario y trabaja muy bien los platillos para que se dé esa frialdad. La ejecución de él es obvia. Podríamos decir que solamente se limita. Se limita a seguir lo que la voz y las guitarras están tratando de comunicar. Es un álbum que se siente compacto en todo momento. La producción es muy muy compacta. Escuchas que están perfectamente coordinados ambos músicos en lo que quieren hacer. Los teclados me parecen muy fantasmales en todo momento. Hay melodías que literalmente me ponen la piel de gallina chinita. No, 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 no. Esto recuerdo haber disfrutado mucho el Black Mass for a Mass Grave. Ahorita no le di una nueva escucha porque quise dejar que me impactara este trabajo ya que hay una diferencia de algunos años entre ambos lanzamientos. Y este puedo decir que me gusta mucho la portada. Me gustó mucho la portada. Se me hace muy elegante. Pero también transmite muchísimo la la música. Es sin lugar a dudas de mis ejecuciones favoritas vocales de Dagón. Ahora, para mi gusto es una combinación perfecta en las piezas veloces y las de medio paso. Te da la dosis necesaria de agresión y velocidad para querer despedazar todo, para querer solamente ver los paisajes lunares, o sea, que la nada exista. Y las piezas que son un poquito menos revolucionadas transmiten muchísimo. Llenan el corazón de odio, sin lugar a dudas. Disfruté mucho los teclados en este álbum. Y pues yo creo que se puede atribuir a que tiene muy buenos ganchos, la composición y el feeling son muy precisos, muy exactos. Entonces, pues, no me queda más que recomendar algunas piezas, ¿no? O sea, la pieza que le da título al álbum Veneration es... No, no, no. Muy buena. Light of My Dark Essence, también rompe madres. Memories Within an Empty Castle, también fabulosa. Fabulosa. ¿Y qué me dicen de... Infinity is the Eon of Satan, hijo de su pinchurrienta mauser. No, 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 no. Esto está... Chulo y lo que le sigue. Lo pongo inmediatamente para lo mejor del año. Así. Estoy seguro. Van a tener que salir trabajos muy destacados de black metal en este año para que le quiten el título a este. Tiene un 9 a 9.5 tranquilamente y es otra gran obra de Inquisition en su ya largo historial. Me vale gorro lo que otros opinan. Esto está chingón. Nos vemos, señores. Gracias. 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 Gracias.